Yo voy a presentarles los resultados de la medida de seguridad tomada para los niños. En general, la situación de seguridad mejoró notoriamente. Hay una disminución fuerte de recurrencia de delitos. En general, hubo en esta ocasión un número bastante reducido, o mejor, un número reducido de menores en relación con la jornada anterior del Día del Amor y la Amistad. Recuerden que en ese día fueron sorprendidos y conducidos a los sitios de albergue 1.108 niños. En la noche de ayer, se encontraron en la calle, infringiendo la medida de seguridad, 470 niños, 470 menores de edad, que fueron conducidos a 13 albergues especialmente preparados para el efecto. De esos 470 menores, 354 son varones y 116 son niñas, son mujeres. Como la primera medida que se toma es ubicar al padre de familia para invitarlo a que recoja a su hijo, de estos 470 niños, hoy tenemos que informar que hay 73 niños que están bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar porque o no fue posible ubicar a sus padres o sus padres no concurrieron a recogerlos. Es un número bastante alto, casi la sexta parte, uno de cada seis niños sorprendidos, no tiene respuesta afectiva de parte de la familia. Un dato particular, dos mayores de edad, dos padres de familia fueron amonestados por las comisarías de familia porque se encontraron en la madrugada en estado de embriaguez avanzada con niños de dos años en la calle, en situación de descuido para los niños. Entonces fueron amonestados esos padres de familia. Cuatro menores de edad fueron trasladados al CESPA porque tenían antecedentes judiciales. El CESPA es el centro de atención... ¿Cómo? El centro especial para adolescentes que funciona con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Tres niños fueron conducidos a hospitales por intoxicación por licores o sustancias psicoactivas. Y hubo necesidad de valorar a 130 niños por consumo de licor, valorar médicamente, ¿no? A 130 niños, es decir, prácticamente uno de cada cuatro estaba en situación de licoramiento. Hubo otras sustancias psicoactivas. Y del total de los 470 niños, 14 eran menores de 14 años. No registramos... Se registra un caso de un niño agredido que llegó por sus propios medios a un hospital, agredido en una riña, unas lesiones en la cabeza. No registramos, coronel, hasta donde tenemos información de homicidios de menores, ¿no? De niños. Que es fundamentalmente el objetivo de la medida, ¿no? Proteger la vida y la salud de los menores. ¿Cómo se observa la situación de estos centenares de niños? La situación de los niños sigue siendo particularmente preocupante. Todo esto que se encontró implica en la realidad una violación de los derechos del menor. Por descuido, por desafecto, por estar sometidos a situaciones de riesgo. Y es lo que nos va... Primero nos lleva a pensar que la medida tiene razón de ser. Es eficaz para proteger la vida y la salud de los niños. Vamos a continuar perfeccionándola. Demanda una gran actividad y una gran inversión de parte del Distrito y de parte de la Policía Nacional. Demanda muchísimos funcionarios, un gran esfuerzo logístico. Muchos policías especializados. Pero vale la pena porque finalmente logramos proteger la vida y la salud de niños y niñas que en este día corren particular riesgo. Y esto nos lleva también a pensar en la necesidad de diseñar una política permanente de protección para menores de edad o niños en las calles de Bogotá en las noches. A ver, la concientización de los padres en el sentido de evitar que sus hijos estén en la calle en esta situación registró una mejoría importante porque tenemos un 50% menos de niños comparados con la jornada anterior. Es decir, que la medida ha ido siendo adoptada paulatinamente. Pero de todas maneras hay niños que tienen situaciones de familias disfuncionales o simplemente que no tienen familia. Y ese es el problema grave que estos operativos han venido develando ante la ciudad. Es una problemática que no se conocía, de la cual la ciudad no tenía conciencia. Hay casos muy, digamos, muy discientes de lo que pasa con la niñez en nuestra ciudad. Anoche se encontró un niño menor de 14 años, solo en la calle, un menor con síndrome de Down, a altas horas de la noche. Todo esto muestra un panorama complejo que obviamente está relacionado con la pobreza, con las situaciones de segregación, de desigualdad, de familias que no están adecuadamente conformadas desde el punto de vista afectivo. Sí, Colombia tiene una problemática recurrente de menor infractor, menor que por causas sociales, por haber crecido en entornos violentos, en barrios en donde funcionan centros de microtráfico. Por múltiples razones en Colombia hay, lamentablemente, delincuencia de menores. Y Bogotá quizás es de las ciudades que más éxito ha tenido en disminuir las tasas de delincuencia de menores dentro de esta disminución que tenemos global de todas las tasas de delitos. Esa situación solamente se soluciona con acceso suficiente a la educación. Acceso garantizado a la educación superior. Bogotá tiene un problema serio con los jóvenes que egresan del bachillerato porque el sistema educativo nuestro no les provee cupos sino a menos de la mitad de ellos, creo que al 30% de los egresados del bachillerato. Y eso, desde luego, requiere políticas públicas que no se pueden, que no tienen resultados en un solo día. Nosotros tenemos en el plan de desarrollo como una de nuestras prioridades dar un salto en la oferta de cupos de educación superior pública gratuita. Y otra de nuestras prioridades es también dar un salto en el mejoramiento de la calidad de la educación media, del bachillerato. Recuerden que el programa básico de la alcaldía respecto de los niños es la jornada única, que es una jornada de ocho horas, que también debe disminuir necesariamente las posibilidades de que un menor esté en la calle en situación de tener contacto con redes de delincuencia, con actividades de pandilleros, etc. Esa situación solamente se resuelve así, con políticas públicas que enfrenten las causas estructurales que generan que haya delincuencia juvenil. Por otra parte, vamos a emprender, ya estamos en el diseño de esa campaña, vamos a emprender una campaña muy fuerte, quizás la más fuerte campaña que haya hecho la alcaldía para mejorar, para cambiar un imaginario y un comportamiento ciudadano, que es la campaña contra el comportamiento machista, contra la cultura machista. La cultura machista afecta, desde luego, en primer lugar, a las mujeres. Pero, estadísticamente, las principales víctimas del machismo son los hombres. Porque muchas personas que sufren lesiones, muchos hombres, sobre todo ubicados en la edad entre 16 y 30 años, que sufren lesiones, a veces lesiones muy graves, que los incapacitan de por vida, o que son asesinados, lo son por haberse involucrado en riñas cuya causa es la cultura machista. Entonces, nosotros tenemos que realizar un esfuerzo muy grande para que nuestros niños, nuestros jóvenes y los adultos modifiquen esa creencia de que el honor varonil se garantiza mediante, o se ejerce, o se muestra mediante el uso de la fuerza, mediante la agresión, mediante la violencia verbal o física, que es una causa muy importante de delitos contra la vida y contra la integridad personal. En general, las riñas se originan por esto, por el tema de la cultura machista. Todos ustedes han visto como un elemental roce entre dos vehículos en la ciudad, un choque pequeño, puede degenerar incluso en un homicidio, en cuestión de segundos. Los señores se bajan, se agreden verbalmente, uno de ellos saca un arma y en segundos se produce un homicidio por la cultura machista. Esa cultura vamos a cambiarla. Es imaginario. Vamos a tratar de cambiarla. Vamos a realizar una operación gigantesca desde la alcaldía con participación de la ciudadanía y de la totalidad de las autoridades con el objeto de que, en el largo plazo, nuestros índices de seguridad, los que dependen del comportamiento del ciudadano que no es delincuente, digamos, de oficio. Hay muchas riñas, muchas lesiones y muchos homicidios que son ocasionados por personas que realizan el hecho de manera circunstancial. No se dedican a eso. Eso es lo que puede cambiarse si cambiamos la cultura machista. Y, desde luego, la protección de la mujer sobre la cual la cultura machista comete toda clase de excesos y de tropelías, ¿no?, de manera permanente. Esa es la forma que nosotros vemos de cambiar ese tema de la delincuencia juvenil. Yo no veo tan fácil que nosotros podamos implementar un toque de queda de manera permanente. Entre otras cosas, por la magnitud de personal y de esfuerzo logístico que hay que hacer, que hay que dedicar a la medida. Pero, sí creo necesario que desarrollemos una estrategia de protección a los menores en la calle y en las noches. Vamos a diseñar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la conformación de equipos, equipos multidisciplinarios con policía de infancia y de menores, fundamentalmente mujeres, policías, que recorran la ciudad en la noche y vamos a proveerlos de un marco jurídico que les permita tomar una medida de protección cuando sorprenden a un niño o niña en la calle en estas situaciones de riesgo. Particularmente, por ejemplo, en estas zonas de rumba rumba dura que llamamos las que hay en Kennedy en la Primera de Mayo, las que hay en Suba, en Uribiride, cuando se sorprende una niña de 12 o de 14 años a la una de la mañana nosotros creemos que el Estado debería tener una respuesta para tomar una medida de protección para ella, pero eso es particularmente complejo. Tenemos que tener el personal capacitado, los equipos, los sitios de recepción, garantizarles seguridad a estos menores cuando van a ser protegidos, pero vamos a hacerlo.